Número 14B 30579, estamos en un Chevrolet Aveo modelo 2013, color negro, esto me va a presentar daños en parte delantera, dañando faro izquierdo, suspensión, salpicadera, puerta, costado lateral izquierdo, dañando puerta, silencio trasero, parte delantera, salpicadera, rin y llanta totalmente dañada, faro izquierdo, marco radiador posiblemente con daño, igual que salpipase, torvas de salpicadera con daño, suspensión, flecha, horquilla, mortiguado, pues miren también con daño, marquilla, con daño, cuenta con batería, computadora, no acabó el nivel de aceite, vamos con el costado lateral, sentada en puerta, puerta delantera, izquierda, puerta trasera, sentada en puerta, puerta posibilmente a cambio, sentada en daño, liso también trasero con daño, espacio trasera, calavera, siente también con daño, porta cajuela, aparentemente sin daño, siente también con daño, un desplacacero, con tres cuartos de bed en llanta, vidrios manuales, estéreo, aparentemente no original, transmisión estándar, la estérea se entera en buenas condiciones, tapas de gasolina, la estérea, ¡Gracias!